El Consejo Mexicano de Negocios anunció al presidente Enrique Peña Nieto inversiones por 63.500 millones de dólares en México. Esta es la mayor cifra de inversión para un año que hayamos anunciado hasta ahora. Este monto es 22% mayor al del año pasado en moneda nacional y muestra la convicción y confianza que las empresas del Consejo tenemos en México. El primer mandatario resaltó que esta inversión, similar en dimensión a la inversión extranjera y directa que México recibió el año pasado, confirma la importancia y la inversión nacional para el desarrollo. Son un claro ejemplo de la capacidad de los mexicanos para competir y ganar en el mundo. Las empresas que ustedes representan tienen presencia en 80 países. Son testimonio y proyección del México que está avanzando. Son proyección del desarrollo que México está alcanzando y que ustedes a través de sus empresas en otros países así lo proyectan. Recordó que para ello desde el inicio de su administración se impulsaron dos pilares fundamentales. El sistema nacional de transparencia, que obliga a más sujetos, a más poderes y a más entes políticos a que tengan que rendir cuentas claras del gasto en la inversión y la creación del sistema nacional de corrupción. En hacer reconocimiento a las fortalezas que hoy tiene nuestro país. A los blindajes que hemos hecho para que México, en este escenario mundial volátil e incierto, pueda tener un horizonte mucho más claro, mucho más promisorio, con una mayor claridad en la ruta que hemos querido impulsar para nuestro país, para que siga creciendo y para que siga alcanzando condiciones de mayor desarrollo. Señaló que el anuncio de inversión es importante por tres razones. Primero, porque es un indicador que refleja cómo los empresarios perciben el estado actual de México. A pesar de un ambiente de incertidumbre y volatilidad mundial, hay confianza en el país gracias a su estabilidad macroeconómica, su capacidad de crear empleos y el crecimiento de su economía sustentado en el dinamismo del mercado interno. Segundo, porque la inversión también es un indicador de la expectativa sobre la economía del país. Para decidir dónde invertir, un empresario analiza las opciones y elige la que promete el mayor crecimiento en el futuro y la mayor rentabilidad. La inversión del Consejo Mexicano de Negocios es un voto de confianza en el porvenir de México. Y tercero, porque esta inversión se traducirá en más empleos formales, en fuentes de ingreso para más familias mexicanas. Y en ese sentido destacó la voluntad del Consejo para alcanzar este año una planta laboral de más de 1.700.000 puestos de trabajo.